¡Hola Bright People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un Bright Readers, esta sección en la que yo les hablo de libros. El día de hoy les quiero platicar y les quiero recomendar unos libros que he leído recientemente y que me han gustado mucho. Así que espero que les guste mucho este video, que les llamen la atención a alguno de estos libros y pues vamos a empezar. Empecé este año 2019 leyendo un libro bien sencillo pero muy bonito y es el de Amor Pixelado de Cristian Montenegro. La verdad es que este libro fue una sorpresa porque yo creí que iba a ser como una novela de amor y de desamor por lo que leí aquí en la parte de atrás. Pero es más como un libro no tanto de poesía pero como de frases e ilustraciones. Es un libro que puedes tener en tu mesita de noche o en la mesita de tu sala cuando lleguen visitas. Pueden agarrarlo y empezar a ojearlo. Está dividido en tres secciones. Empieza poniendo frases de la etapa en la que una persona te está gustando, en la etapa en la que es tu crush, en la etapa en la que quieres platicar con esa persona. Después viene una parte que es la etapa en la que ya son novios, en la etapa en la que ya son una pareja. Y por último viene la parte triste que es la parte de la relación en la que la pareja ya se separó, ya terminaron. Te cuenta toda una historia de amor a través de frases. Pero les digo que son frases relacionadas con la tecnología porque miren, cada vez que te sueño le tomo un screenshot a mi memoria para tenerte siempre presente. Deja de escribir sueños en la vida de alguien que no estaba dispuesto a presionar ni una sola tecla por ti. Este es como un libro millenial porque le hace muchas referencias a la tecnología y a las redes sociales, pero al mismo tiempo te está contando una historia de amor. Después leí Rutinas de belleza coreana de Ale y Ceci Jung. Es un libro de belleza y de consejos que como dice el título acerca de la belleza coreana. El libro está hecho por dos hermanas mexicanas que son amantes de la cultura coreana y están muy inmersas en este mundo. Empiezan describiéndonos un poco de la historia de este país, un poco de la historia de la belleza en este país. Y después nos explican todos los pasos que las coreanas utilizan en su piel. Porque yo no sabía, pero existe esta rutina de los 10 pasos. Y es que las personas de Corea están acostumbradas a hacer su rutina de la mañana o de la noche con 10 productos diferentes en su cara. ¡Wow! O sea, yo a lo mucho me pongo jabón y ya. La verdad es que yo terminé de leer este libro y me sentí un poco mal porque yo no cuido tanto mi piel. Pero al mismo tiempo me inspiró o me dieron ganas de empezar a cuidar más mi rutina de la cara. Entonces, si es que buscan un libro de belleza, un libro de consejos, este es para ustedes. Después tenemos el libro más tierno de todos que si son amantes de los perritos les va a encantar. Y es Perros chambeadores de Laura Griggs. Creo que chambeadores es una palabra que se usa más en Latinoamérica. Si es que son de España, tal vez no la conozcan o no estén muy familiarizados con ella. Pero es Perros Trabajadores. En inglés se llama Dogs with Jobs, pero la verdad es que me gusta más el título en español. Perros chambeadores. Te cuenta la historia de muchos perritos que tienen diferentes trabajos. Viene su foto, bien bonita, todos están bien tiernos. Y te cuenta cómo es que estos perritos empezaron en su trabajo, de dónde son, cómo es que lo hacen, para qué sirve su trabajo, cómo los cuida su familia. Mi historia favorita fue Frida, obviamente, porque es mexicana. Es una perrita rescatista que se hizo muy conocida en el terremoto del 2017 porque ella ayudó a rescatar a las personas que estaban entre los escombros. También me gusta mucho este perrito que se llama Tuna, que es un influencer. Y es un perrito que se hizo muy famoso porque tiene la mordida cruzada. Entonces, todos lo aman porque es un perrito muy tierno. Los siguientes dos libros son de suspenso y es uno de mis géneros favoritos. O sea, yo leo mucho historias de amor, pero también me encantan las historias de suspenso. Leí Emma en la noche de Wendy Walker. De verdad que cuando lo estaba leyendo estaba confundida, no sabía qué estaba pasando, pero quería seguir leyendo. El libro trata de dos hermanas, Cass y Emma, que un día en la noche desaparecieron. Lo único que encuentran es el carro de ellas en la playa, estacionado. No saben si las secuestraron, si es que se ahogaron en el mar, si es que huyeron. Nadie sabe nada. Tres años después, Cass, la hermana pequeña, regresa, toca la puerta de su casa y ahí están sus papás. Regresa sin su hermana. Nadie sabe qué le pasó a su hermana, ni qué le pasó a ella, dónde estuvieron estos tres años. Llegan los policías, llegan los investigadores y Cass cuenta la historia de lo que les pasó estos tres años. No les quiero contar la historia porque eso es lo que ustedes tienen que descubrir, pero la historia que Cass cuenta de lo que pasó estos tres años es muy interesante, pero también está llena de misterios. No saben si está diciendo la verdad. Hay muchas lagunas de información. Entonces, la policía está investigando qué es lo que realmente pasó con estas hermanas durante estos tres años. Y el último libro que les quiero recomendar, que también es un thriller, es el de La pareja de al lado. Este libro no lo tengo en físico porque este, lo escuché, era un audiolibro. Si es que todavía no conocen el mundo de los audiolibros, si es que todavía no han escuchado un audiolibro, les recomiendo que lo hagan porque les va a cambiar la vida. Puedes seguir leyendo o seguir con tu historia. Puedes seguirla escuchando mientras te estás maquillando, mientras te estás arreglando, mientras desayunas, mientras vas al trabajo, ¿sabes? Es como si estuvieras leyendo todo el día. Como dice el título, trata de una pareja. Esta pareja acaba de tener a su hija, tiene apenas seis meses. Y la historia comienza una noche en el que la pareja va a la casa de sus vecinos a cenar, a pasar un buen rato. ¿Dónde iban a dejar a su hija? Pues habían contratado una niñera, pero a la última hora esta niñera les canceló. Como iban a ir literalmente a la casa de al lado, esta pareja decidió dejar a su hija en la casa dormida y decir, cada media hora venimos a revisarla, venimos a checar que todo esté bien y ya, estamos aquí al lado, a unos metros. ¿Qué puede pasar? Desde aquí, yo como lectora, o como escucha, ya estaba diciendo, esa es la decisión más mensa que pudieron haber hecho. Nadie deja solo a su bebé de seis meses. Pero bueno, esta pareja dejó sola a su hija. Pero este día, cerca de la medianoche, regresan a ver cómo estaba su hija. No estaba en su cuna, no estaba en su casa, no estaba por ningún lado. Alguien había secuestrado a su bebé. Obviamente los papás son los primeros sospechosos, pero ellos aseguran que no hicieron nada, que simplemente tomaron una mala decisión. Pero conforme la historia va avanzando, pues te vas dando cuenta de quién es el culpable, de quién es el sospechoso, de los motivos de por qué la hija está desaparecida. No diré nada más porque esta es la parte interesante del libro. Lo que me gusta de los libros de suspenso y las historias policíacas es que siempre hay un plot twist al final. Siempre hay pistas que estaban ahí ante tus ojos y no te diste cuenta. Y esos son todos los libros que yo les quería recomendar en este video. Espero que les haya gustado y espero que les hayan dado ganas de leer uno de estos. Mis redes sociales, como siempre, están en la pantalla para que platiquemos de libros por ahí. Saben que ustedes me pueden contar todo acerca de sus lecturas. Comenta en la parte de abajo cuál de estos libros te interesó más. No olviden suscribirse a mi canal. Yo los quiero muchísimo. Y nos vemos en otro video. Bye.